Y yo lloraría por ti Hasta llenar un río Era un imbécil, un tontor De rodillas ante ti Estaba encadenado y mal preso Por tus encantos hasta el fin Un borrador de amor Con un volcán de compasión Allá fuera hay otra que saco mi vida Del dolor Te supero uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Y ya ves Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que ahorita de mí Me iba a cortar las venas Que me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Que era un imbécil Que era un imbécil Un tontor De rodillas ante ti Estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste Te equivocaste Con un borrador de amor Con un volcán de compasión Allá fuera hay otra que saco mi vida Del dolor Te supero uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Allá fuera hay otra que lo que escribiste lo borró Un borrador de amor Un borrador de amor Con un volcán de compasión Allá fuera hay otra que lo que escribiste lo borrador de amor Allá fuera hay otra que saco mi vida Que no me morí Que no me morí Que no me morí Y ya ves Que no me morí Gracias por ver el video.